El duque y la duquesa de Sassica arribaron a Colombia en medio de una expectación desbordante. Sin embargo, su primer encuentro con la vicepresidenta Francia Márquez careció de calidez. A pesar de un saludo oficial cordial, una tensión palpable flotaba en el aire, insinuando una bienvenida poco entusiasta por parte de la primera vicepresidenta negra del país. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. La emoción inicial que rodeaba la visita de la pareja real, anunciada con gran fanfarria unas semanas antes, parecía desvanecerse, reemplazada por una sensación de inquietud. Rumores de un posible impas diplomático circulaban entre los medios y círculos sociales en Colombia, alimentando la especulación sobre la verdadera naturaleza de la recepción que les esperaba. Al llegar a la residencia de la vicepresidenta, me enlucía un traje azul marino de Verónica Beard y tacones negros de Manolo Blanc, mientras que el príncipe Harry vestía un traje azul oscuro. Aunque el intercambio inicial fue cortés, la actitud de Márquez parecía reservada y su sonrisa, forzada. A pesar de que Márquez reconoció el trabajo de la pareja en la promoción de la salud mental y entornos digitales seguros, sus palabras carecían del entusiasmo genuino expresado previamente. Algunos críticos argumentan que el enfoque de la pareja en estos temas parece más performativo que sustantivo, una estrategia calculada para mantener su imagen pública. La tensión se vio amplificada por la elección del atuendo de Mehen, visto por algunos como un símbolo del poder corporativo occidental, contrastando con el atuendo tradicional colombiano de Márquez. Esta disparidad subrayó la percepción de una división cultural entre la pareja real y la vicepresidenta, alimentando una sensación de desconexión. A pesar del comienzo gélido, el duque y la duquesa continuaron su itinerario, participando en actividades como una sesión informativa en una escuela y una cumbre sobre la seguridad digital. Sin embargo, el encuentro inicial proyectó una sombra sobre la visita, planteando interrogantes sobre la verdadera naturaleza de su recepción en Colombia. La recepción inicial fría sirve como recordatorio de las complejidades en las relaciones internacionales, especialmente al tratar con figuras de influencia global.